Hola a todos en el vídeo del día de hoy voy a estar haciendo unas barritas de cacao y avena para derretir en la bañera para un baño de inmersión y estaré utilizando 70 gramos de manteca de cacao pura, 50 gramos de aceite de coco puro sin refinar, 40 gramos de harina de avena o avena coloidal, 20 gramos de leche de coco en polvo y un aceite esencial en esta ocasión estaré utilizando ylan ylan pero usted puede utilizar el de su preferencia el que mejor le agrade el que más le guste y lo primero que voy a estar haciendo es pasando a derretir la manteca de cacao junto con el aceite de coco ya sea a baño maría o en el microondas por unos cuantos minutos y ya estará lista se derrite muy fácilmente y posteriormente vamos a dejar enfriar por alrededor de dos minutos para pasar a agregar los demás ingredientes y ya la manteca de cacao y el aceite de coco están listos todavía queda por ahí algún algún pedacito suelto pero con el calor de la jarra se derrite muy fácilmente y revolvemos todo muy bien y vamos a dejar enfriar por dos minutos como ya le dije anteriormente y ya está lista la la manteca de cacao ahora voy a estar pasando a agregar la harina de avena o la avena coloidal y lo vamos a estar agregando así de esta manera sin dejar de revolver para que no se vaya a hacer grumos y ahora voy a estar agregando la leche de coco y también lo mismo sin dejar de revolver la leche de coco le va a aportar a estas barritas vitaminas como vitamina b1 b3 b5 b6 minerales como hierro sodio calcio magnesio y fósforo por eso es que lo estoy agregando para esta receta y junto con la manteca de cacao esto huele súper delicioso ya que la manteca de cacao tiene tiene un olor bien fuerte a chocolate por eso es que se reconoce rápido y voy a estar agregando 20 gotas del aceite esencial de ylan ylan y este aceite lo voy a estar agregando porque huele bien delicioso a mí me encanta este aceite y en combinación con la manteca de cacao queda con un olor súper rico así es que por eso es que también lo quiero estar agregando para esta receta y también por las propiedades del aceite de ylan ylan y vamos a estar utilizando unas de estas copitas para hornear o un molde de silicona así como como este y yo ya tengo uno aquí preparado con las con las tacitas estas que son para hornear y los puse aquí en un molde de silicona pero también se puede hacer en el mismo molde de silicona y sin dejar de revolver la mezcla lo vamos a estar poniendo en los moldecitos y posteriormente lo vamos a llevar al refrigerador para que eso se solidifique por unas cuantas horas y estas son todas las que a mí me han salido y ya están listas así es como me han quedado se ven bien bonitas cuando ya están solidificadas se nota como como se como dos capas porque la avena se va a este se va más al fondo junto con la leche de coco pero se ven bien hermosas me encantan como lucen y lo que vamos a hacer vamos a en agua tibia en la bañera vamos a poner algunas las que las que usted quiera poner y con el agua tibia se derriten fácilmente y ya posteriormente usted se sumerge en la bañera y disfruta de las propiedades de la avena coloidal o la harina de avena junto con la manteca de cacao y la leche de coco para su piel tiene muchos beneficios estas barritas son muy hidratantes y aparte va a obtener todos los beneficios de la aromaterapia con el aceite esencial de ilan ilan o el que usted haya elegido y para almacenarlas las vamos a poner en un frasco de cristal y las vamos a dejar dentro del refrigerador y no es porque se vayan a echar a perder es porque si las dejamos fuera del refrigerador y usted vive en un clima que es muy caliente se van a empezar a derretir así es que mejor las vamos a mantener en el refrigerador y lucen muy bonitas como si fueran como si fueran un postre vamos a poner una etiqueta para que si usted tiene niños no se vayan a confundir y se las vayan a comer pensando que es algún postre y bueno pues nada mi gente hasta aquí el video de hoy yo espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video hasta la próxima